Hola mi gente, Víctor y Lionel Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos. Sí señor, para hoy, martes 20 de diciembre del 2022 y presentarte lo mejor que se ve en la cartelera para darte las orejitas del gurú. Tenemos para ustedes Lidon, béisbol de la República Dominicana. Tenemos para ustedes el baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, hoy descansa la NFL y tenemos también fútbol, balón, pie, ¿verdad? De lo que se mueve a nivel de Europa, América, el mundo entero a nivel de balón, pie, ya que estamos de fiesta. Recién finalizó lo que es el Mundial de Fútbol Qatar 2022 con la coronación de Argentina y Leo Messi como los grandes protagonistas de esta edición de la Copa del Mundo. Algo que, bueno, Argentina desde el 86 estaba ansiosa. Habían pasado ya 20, déjame ver, dentro de cuatro años. Estamos en el 22, desde cuatro años cumplía 40. 40, 96, 2006, 2016, sí, tenía 36 años Argentina esperando por un nuevo triunfo en la Copa. En aquel entonces fue desde la mano de Diego Maradona y la mano de Dios. Y ya anteriormente habían conseguido el título en el 78, o sea, dos mundiales más atrás. Argentina se había coronado campeona por primera vez. Así que, señores, felices y contentos de estar con ustedes conectados. Agradecer a nuestra gente querida de Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Cuídate, hay mucho COVID, así que haz tu cita con Ducto Limpio en el 8099-3011. También agradecer a FJ Puertas y Ventanas, expertos y especialistas en todo lo que tiene que ver con el ámbito de esa escrajería, puerta, ventana, chuter, cristales, dije espejos. Bueno, de todo lo que te puedas imaginar en el mundo de Puertas y Ventanas. FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-9. 829-952 Ay, borré, borré, borré. Bueno, de todas maneras, ya lo saben. FJ Puertas y Ventanas. 829-952 Y entre 2 5200 Bueno, esto es en vivo, señores. Tranquilo. Aquí no hay presión ni hay estrés porque esto se hace con el más grande amor posible, de manera orgánica, de manera natural. Y lo hacemos también con ese espíritu familiar para llevarles a ustedes pues todas las informaciones de una manera natural, desestresante, lo más temprano posible. A veces tenemos inconvenientes para subirlos en las plataformas, que en la web, que esto, que estamos en la calle, que aquello. Pero de todas maneras, siempre tratamos de tenerles el contenido lo más temprano posible y también que les permita a ustedes pues aprovechar esos tips del gurú para aquellos que les gusta el tema de las líneas y las gabelas. Vamos a entrar en materia. De inmediato, entro con la Liga Dominicana de Béisbol y en la Liga Dominicana de Béisbol tenemos entonces para hoy, tenemos para hoy lo siguiente. El round robin comenzó en el día de ayer y son 18 partidos. Hoy se juega el segundo día de cartelera donde en el día de hoy pues tenemos lo siguiente. En el día de hoy pues los gigantes del Cibao visitan a los tígeres del ISEI mientras, mientras, aquí debe haber un denme un segundito porque tengo una discrepancia aquí que no me cuaja, no me cuaja. Entonces, esto es en vivo y en directo así que vamos a entrar de inmediato a ver qué fue lo que pasó aquí Bueno, sí, aquí dice entonces que que los tígeres del ISEI visitan hoy a los gigantes del Cibao o sea, está haciendo una especie de vaivén y las águilas visitan a las estrellas Bueno de ser así entonces, nada el calendario, el calendario estaba confeccionado yo había, yo suponía, ¿verdad? que como los tígeres del ISEI habían quedado en primero y las águilas en segundo ambos iban a jugar sus primeros dos partidos en su casa y las águilas entonces se verían obligadas a jugar el tercer juego en la casa de los tígeres del ISEI y después entonces el ISEI regresa pensando en una manera de posicionamiento pero aparentemente el esquema fue hecho con otro criterio y bueno, así está tenemos entonces al ISEI visitando a los gigantes allá en San Francisco los gigantes deben despertar es un equipo que terminó tercero no terminó mal tiene el potencial y tiene un buen dirigente y entiendo que puede ganar en el día de hoy sin muchos problemas al equipo de los tígeres del ISEI por otro lado tengo a las águilas visitando a las estrellas allá en San Pedro en el Tetelo Vargas y para hoy día 20 las águilas pues llevan al tsunami en el montículo que se va a enfrentar a Andy Otero ese partido es a las 7 y 30 de la noche el tsunami terminó con récordes 4 y 3 con 3,67 de efectividad y Andy Otero 0 victoria 0 derrotas con 3,71 de efectividad así que entiendo son dos buenos lanzadores del tsunami no me gustó mucho algo que vi en su último juego precisamente contra las estrellas que él lanzaba y cuando lanzaba se resbalaba y caía o sea ha perdido parte de lo que es una buena mecánica y eso entonces es un factor peligroso peligroso a pesar del gran talento que tiene debe tener cuidado las estrellas son peligrosas en su casa pero entiendo que las águilas llevan el potencial y la energía para ganarle ese partido a los verdes entonces eso es lo que tenemos en Lidon me voy de inmediato entonces a lo que hay a nivel del fútbol balón pie bueno la copa del rey se activó ya después de haber acabado el mundial de fútbol de Qatar 2022 ya vienen las ligas profesionales a reactivarse y tengo que el CF Intercity se va a enfrentar al mirandés me voy con el Intercity mientras que el Legetafe se enfrenta al dios cesano recuerden que la copa del rey es la lucha de equipo sin importar primera división segunda tercera o sea ahí juegan de todas las divisiones a nivel profesional y claro siempre la ventaja la van a llevar el equipo mejor rankeado el Getafe frente al dios cesano el Getafe favorito el Elche frente al Guadalajara también el Elche favorito el Cartagena y el Alorcon me gusta el Alorcon para ganar y el Villarreal frente al Guijuelo me voy con el con el Villarreal son equipos establecidos en primera división ahí es muy raro que se ve que un equipo pequeño cuando eso pasa son sorpresas el Mallorca se enfrenta al Real Unión me voy con el Mallorca el Athletic Club frente al Stout me voy con el Athletic y el Espanyol se enfrenta al Atlético Paso me voy con el Espanyol en la Copa de la Liga de Inglaterra el Milton Keynes Down se enfrenta al Leicester City me voy con el Leicester el Newcastle United con el Boonemont me voy con Newcastle Subhampton y Lincoln City me voy con Subhampton mientras que Wolverhampton se enfrenta al Gillyham me voy con el Wolverhampton en la Premier League de Escocia el Rangers se enfrenta al Aberdeen me voy con el Rangers y en campeonato de fútbol ASEAN de Asiático Cambodia y Filipinas se enfrentan me voy con Cambodia y finalmente Tailandia y Brunei el Sultán de Brunei eso debe ser un país bien pequeño no con mucha tradición de fútbol así que Tailandia va suave tú el que vaya contra Brunei va suave así que esos son los pronósticos en lo que hay en la cartelera del fútbol balompié me voy con el baloncesto de la NBA Utah con récordes 17 y 16 se enfrenta a Detroit que tiene récordes 8 y 24 y 4 y 11 en su casa me gusta Utah a ganar ese partido tengo a Utah dando 2 y medio de Gabela 228.5 canasta me gusta Utah a juego y a más 7 y 30 de la noche hora del este de los Estados Unidos que vienen siendo 8 y 30 hora de la República Dominicana el equipo de Chicago Bulls con récord de 11 victorias 18 derrotas se enfrenta a Miami Heat que tiene récordes 16 y 15 está jugando ya para 500 9 y 6 en casa para Miami Miami dando 1 y medio de Gabela 221.5 canastas me voy con Miami a juego y a más a las 8 y 30 de la noche hora Dominicana 7 y 30 hora del este de los Estados Unidos Golden State Warrior con récord de 15 y 16 que ganó el otro día su último partido sin contar con su estrella Stephen Curry tengo a los New York Knicks recibiéndolos en el día de hoy allá en el Madison los récordes de los Knicks 17 victorias 13 derrotas 7 y 7 en casa y en ese tenor tengo a los Knicks dando 5 y medio de Gabela 221.5 canastas me voy me voy con los Knicks a juego y a más a las 9 de la noche hora del este de los Estados Unidos 10 de la noche hora de República Dominicana el equipo de Washington que tiene récord de 11 victorias 20 derrotas se enfrenta a Phoenix que tiene récord de 19 ganados 12 perdidos 14 y 3 en su casa es fuerte en casa pues está dando 7 de Gabel el equipo de Phoenix en el día de hoy a 224 canastas me voy me voy entonces con Phoenix a juego y a más en el día de hoy para terminar con la cartelera del mejor baloncesto del mundo el baloncesto de la NBA tengo a las 10 de la noche hora del este de los Estados Unidos 11 de la noche hora de República Dominicana Memphis Memphis Grizzly se enfrenta a Denver Nuggets tengo el equipo de Memphis con un récord de 19 victorias 10 derrotas 6 y 8 en las rutas se enfrenta a Denver que tiene récord de 18 y 11 así que están ahí parejitos se parecen un poco y tengo 9 y 3 para Denver en su casa tengo a Denver dando 1 de Gabela 236.5 canasta así que me voy conservadoramente con Denver a juego a juego y a menos en el día de hoy me voy del mejor baloncesto del mundo al hockey sobre hielo 6 partidos 6 no 8 partidos en la cartelera de hoy rápidamente a las 7 de la noche hora del este de los Estados Unidos 8 de la noche hora de República Dominicana Columbus Blue Jackets se enfrenta a Philadelphia Flyer tengo a Philadelphia dando 18 de Gabela 6 goles me gusta Philadelphia a juego y a más a las 7 también New York Rangers se enfrenta a Pittsburgh Penguin tengo a los Pittsburgh dando 14 de Gabela a 6 goles me voy con los penguinos a gol y a más a las 7 también New Jersey Devils los New Jersey Devils se ven las caras con Carolina y Hurricanes Carolina dando 13 de Gabela 6 goles me gusta Carolina a juego y a más van a chocar perdón van a chocar dos trenes ahí porque son muy buenos los dos equipos tengo entonces a las 7 de la noche también hora del este de los Estados Unidos Tampa Bay Leiding visitando a Toronto Maple Leaf tengo a Toronto dando 14 de Gabela 6 goles me gusta me gusta Toronto a juego y a más goles a las 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos 9 de la noche hora de la República Dominicana tengo para ti que Ottawa Senators se enfrenta a Winnipeg Winnipeg dando 13 de Gabela 6 goles y medio me voy con Winnipeg a juego y a más a las 10 de la noche hora del este de los Estados Unidos San Luis Blues se enfrenta Seattle Kraken Seattle dando 16 de Gabela a 6 goles me gusta Seattle a juego y a menos a las 10 y 30 de la noche hora del este de los Estados Unidos los patos se enfrentan a Los Ángeles King Los Ángeles dando 27 y medio de Gabela 6 goles y medio me gusta a los King a juego y a más y finalmente para terminar con el hockey sobre hielo a las 10 y 30 de la noche hora del este de los Estados Unidos Calgary Flynn se enfrenta San José Shark tengo el equipo de Calgary dando 18 de Gabela a 6 goles me voy con Calgary a juego y a más goles eso es lo que hay señores en la cartelera del día de hoy le dije que la NFL pues el jueves es que se reactiva con ese partido que ellos ¿verdad? ponen ahí de ñapa este sábado también hay más juegos de la NFL o sea que ellos están ya moviendo el calendario moviendo la cartelera porque la gente debe dejarle tienen 4 partidos 5 partidos para el sábado 6 7 y que fue 8 9 10 11 11 partidos para el sábado ya lo saben señores soy Víctor Lillone el gurú estoy en Twitter en Instagram en YouTube como Víctor Lillone como Víctor Lillone como el gurú nos vemos en el próximo bloque bye bye ¿verdad?